Ahora pues Con la fe que me dieron de niña Me lancé con mi mundo de sueños Y esos sueños cargué bajo el brazo Y también unos tristes recuerdos Que al mirarlos después de unos años Poco a poco he podido vencerlos Yo nací Con el canto en las penas Soy feliz Si le canto a mi tierra El color de mi piel es morena Soy feliz Yo no vivo de penas Ahora pues Yo nací Como nace el jilguero Con las alas dispuestas al vuelo Yo nací con el canto serrano Que recorre praderas y cielos Con el alma y sonrisa en mis labios Que la dejo por todos los pueblos Yo nací Yo nací Con el canto en las penas Soy feliz Soy feliz Si le canto a mi tierra El color de mi piel es morena Soy feliz Yo no vivo Yo no vivo de penas Si le canto en las penas Si le canto en las penas Es muy feliz Sonidos